Mi güerita, chulita y bonita, que bonito se siente abrazarte. Eres lo que siempre había soñado, eres lo que siempre yo quería, eres lo que siempre había deseado, eres mi güerita consentida. Mi güerita, chulita y bonita, que bonito se siente abrazarte. Yo quisiera besar tu boquita, que hay para allá lo demás es aparte. Yo te quiero entregarte mi alma, y te quiero entregarte mi vida, porque tú eres mi güerita preferida, eres mi güerita consentida. Mi güerita, chulita y bonita, que bonito se siente abrazarte. Yo quisiera besar tu boquita, que hay para allá lo demás es aparte. Chulita y bonita, que bonito se siente abrazarte. Música 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 ¡Gracias!